Fue más o menos así, fueron blancos, noches y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y ha sido Siento el vacío de ti, de desespero, como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no piense en mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¿Qué importa si? Para enamorarme basta una hora, pasa ligera La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí Lo que tú pasó mejor, es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin querer no piense en mí Y sí, para enamorarme ahora Correrá La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí Déjame amarte como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin querer no piense en mí ¿Qué importa si? Para enamorarme basta una hora, pasa ligera La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí Para ti, para mí No sé si no quiera, You're a la maldita La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí La maldita primavera pasa ligera, me maldice solo a mí